Hola a todos y bienvenidos a este espacio de Consejos para Consejos y es nuestra primera entrevista de este año 2023. En esta ocasión tenemos el placer de contar con Javier Fernández Aguado, conocidos por todos, pero Javier me vas a permitir que haga una pequeña introducción, un resumen de tu trayectoria profesional y agradecerte que estés aquí acompañándonos en EUDED Business School. Javier Fernández Aguado es considerado uno de los mayores expertos contemporáneos en el mundo o en el área del management. Su figura y pensamiento se recoge en las principales publicaciones del management, destacando la publicación titulada Grandes Creadores en la Historia del Management, obra que recoge 91 biografías de los mayores expertos en management a nivel mundial. Así en el año 2015 pasó a formar parte del libro Pensadores Españoles Universales, compartiendo cártel con María Zambrano, La Ingen Trago y José Ortega Gasset. La obra de Javier llevó a que en el año 2010 se organizara el primer simposio internacional sobre su pensamiento, donde asistieron más de 600 profesionales de todo el mundo y en el año 2019, donde yo también tuve ocasión de asistir, Javier celebró también IFEMA aquí en Madrid el segundo simposio sobre su pensamiento, donde también asistieron cientos de profesionales. Javier es miembro del Top 10 Management Spain, que es el exclusivo club que reúne a los 10 pensadores españoles más reputados en el área del management, miembro también del Top 10 Speakers, también plataforma que recoge a los 10 conferenciantes españoles más reconocidos y su experiencia profesional y su pensamiento le ha llevado a asesorar a la alta dirección de más de 500 empresas en todo el mundo, a impartir seminarios, conferencias, antes me comentabas la agenda que ya tienes para este año 2023, en numerosos países, por citar algunos, Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, por toda América, así como por Europa y Asia. Ha recibido el premio al mejor libro europeo de gestión en 2006, concedido por Management International Forum de Gran Bretaña, por la soledad directiva, escrito con tu socio José Aguilar, premio al mejor speaker también en 2006 por Interbank Network, premio al mejor conferenciante sobre competitividad en Estados Unidos, premio Peter Drucker 2008 a la innovación en Management en Estados Unidos, por citar algunos de ellos. Seguro que me dejo algo por ahí, Javier. Bueno, y por ir terminando esta presentación, es autor de en torno a 60 libros, de los cuales 30 en unitario y otros 30 en colaboración, y ha ocupado puestos de alta dirección en diferentes empresas. Y actualmente es socio fundador de Mind Value, que es empresa de consultoría y asesoramiento para la alta dirección. Pues este currículum forjado a base de estudio, de investigación y de experiencia profesional, pues la ha llevado a estar entre los expertos internacionales más influyentes en el ámbito de la dirección y gestión empresarial. Javier, pues muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo más, he hecho una buena síntesis. Para mí es un placer estar en EUDE y estar de tu mano. Estupendo, Javier. Pues empezamos esta entrevista, que te agradezco mucho, como te he dicho, y me gustaría empezar. Como sabes, en EUDE formamos, es nuestro propósito, a los futuros líderes empresariales. Y son muchas las preguntas que podrían hacerse o hacerte sobre el campo del management. Pero por concretar un poquito, ¿qué supone, qué implica desarrollar tareas, funciones propias del management? Es muy relevante diferenciar entre gerencia o administración y liderado. A mí me gusta definir la administración o la dirección o qué es un directivo como la persona que logra que la gente que depende de ella haga lo que tiene que hacer. El management, esa ciencia artística de la gestión de personas y organizaciones, ha de conducir al liderazgo. Y por líder entiendo la persona que es capaz de lograr que quienes dependen de ella quieran hacer lo que tienen que hacer. Por tanto, el management, repito, ciencia artística, es un desafío intelectual y práctico de primer nivel. Ahí se mezcla lo que es ciencia y arte, ¿no? Efectivamente. La ciencia es verdadera antes de que se haga el experimento. Ácido más base, igual sal más agua. Aquí o en Kiev. La ciencia tiene unos principios que hay que conocer también para la gestión de personas, pero es necesariamente artística. El arte tiene su verdad al concluir la obra. Por eso, aprender liderazgo, ser capaz de incorporar correcto management a la propia vida, no es algo memorístico, sino que implica comprometer la propia existencia para poder gobernar con unos principios que han de adaptarse flexiblemente a las circunstancias específicas de las personas, de los tiempos, de los países. Javier, por tanto, ¿qué se requiere para ser un buen directivo? Siempre hablamos que los conocimientos son necesarios, la experiencia es un grado y esto está más o menos al alcance de casi cualquiera, cualquiera que se lo proponga, evidentemente. ¿Pero hay algo más a tener en cuenta para ser un buen directivo? Sí. La primera escuela de negocios que se creó en el mundo tuvo su sede en Madrid. Se creó en 1828, en frente de lo que hoy en día es Atocha, aquella primitiva escuela de comercio que se dedicaba a formar directivos, diseñó un lema. Aquel lema rezaba práctica sin teoría rutina, teoría sin práctica utopía. Quienes solo acumulan experiencia es muy probable que repetirán comportamientos. Quien solo acopia teoría diseñará estructuras que no pueden mantenerse. Por eso es fundamental que quien se dedica al management tenga experiencia directiva y conocimientos conceptuales para poder seguir creciendo. Javier, en este papel de dirección, ¿qué papel juegan las virtudes humanas? Yo creo que es fundamental. Como bien explicara Aristóteles, cada uno de nosotros tenemos dos naturalezas. naturalezas. La primera es aquella que viene de serie y que no cambiaremos a lo largo de nuestra vida. La segunda naturaleza es el conjunto de hábitos que hacen que cada uno de nosotros seamos como somos. Los idiomas que hablamos, cómo nos acercamos a la realidad, cómo tratamos a los demás y tantas otras realidades de nuestra vida, las más relevantes, son hábitos que pueden ser buenos o malos. Los hábitos buenos son virtudes que se retroalimentan y los hábitos malos son vicios. Vuelvo a citar a Aristóteles, diseñar hábitos buenos a lo largo de la vida no es algo accidental, decía el Stagirita, sino forma parte esencial de nuestra existencia. ¿Y una virtud, especialmente, que se le pediría un buen directivo? Me voy a atrever a mencionar dos, que son complementarias. Las dos muy importantes en nuestro tiempo. La primera es el optimismo. Tenemos que ser capaces de contemplar de forma positiva todo aquello que nos rodea. Y a veces no es fácil cuando contemplamos el desmantelamiento de instituciones, de principios que son fundamentales para el correcto desarrollo de la antropología del ser humano. Por tanto, primero, optimismo. Y segunda, que es complementaria y esencial, es la humildad. El objetivo de una empresa, o por lo menos entre sus objetivos, claramente es la sostenibilidad, esa sostenibilidad económica, pero hoy pesan también mucho los factores ESG, o sea, los factores ambientales, sociales, ese impacto social positivo alrededor, y los de buen gobierno. ¿Qué importancia tienen estos factores, Javier? ¿Y hay algún objetivo más a tener en cuenta? Yo propongo, desde hace muchos años, que el objetivo de una empresa es doble. No es que tenga dos objetivos, sino que es un objetivo doble. La eficiencia económica y la eficiencia social. La eficiencia económica es lo que hoy en día viene a llamarse sostenibilidad, es lograr crear riqueza para mantener el proyecto. Y en paralelo está la eficiencia social, hoy denominada ESG, previamente denominada RSC, previamente denominada ética en los negocios, previamente en la Edad Media denominada doctrina social. Siempre estamos sobre lo mismo. La eficiencia social es la creación de las condiciones de posibilidad para la vida honorable de todos los stakeholders. Si uno solo crea riqueza, se estrellará. Quizá gane mucho dinero, pero se estrellará como persona. Si uno solo se dedica a los aspectos sociales, quizá pueda ser muy buena persona, pero conducirá el proyecto a un acantilado. Peter DeLacker formuló lo que es el modelo que se llama dirección por objetivos. ¿Sigue siendo válido este modelo, Javier? En ciertos aspectos sí, pero ha de ser complementado. Los objetivos son fundamentales. Es lo que Aristóteles llamaba la causa final, el por qué hacemos las cosas. Por tanto, es esencial en la vida tener objetivos, tener causa final, pero hay que seguir reflexionando sobre cómo se consiguen esos objetivos. Precisamente por eso hubo una corriente de origen indio que luego se trasladó aquí mediante algunos autores españoles y canadienses, que fue la dirección por valores. Y hace ya unos 20 años yo propuse que había que dar un nuevo paso adelante, que es lo que denominé y aplico en muchas organizaciones, que es la dirección por hábitos. Es decir, valores en funcionamiento incorporados a los modos de hacer de la organización. Hablando y siguiendo con este modelo de gestión, tú has diseñado seis modelos, que son la gestión de lo imperfecto, patología de las organizaciones, feeling management, will management, liderar en incertidumbre y dirección por hábitos que habrás mencionado. ¿Estos seis modelos, cada uno es una mejora de la anterior o son complementarios y en función de las circunstancias por las que se encuentre la empresa? Sí, los dos primeros son instrumentos de diagnóstico. Gestión de lo imperfecto propone muy básicamente que no existe ni la persona ni la organización perfecta. Hay gente que quiere trabajar con los compañeros perfectos, yo le recomiendo que se den de alta como autónomo lo antes posible. Hay gente que quiere trabajar en la organización perfecta, pues que se vaya a los cartujos. Es decir, no existe persona ni organización perfecta. Tenemos que aprender a surfear sobre contradicciones. Y cree un modelo para diagnosticar las imperfecciones irresolubles, diferenciarlas de las resolubles, y técnicas para ir consiguiendo organizaciones menos imperfectas. Patologías organizativas, parte del modelo antropomórfico que propuse, es analizar las enfermedades a nivel físico, psicológico y psiquiátrico de las organizaciones en paralelo a las de una persona. Y de ahí el diccionario de patologías organizativas que diseñé inicialmente en solitario y posteriormente con la ayuda de Marco Surarte y de Paco Alcaide. Los otros cuatro modelos son modelos de transformación. Feeling management, gestión de los sentimientos organizativos, que debe ser bueno porque ha habido mucha gente que me ha copiado, lo cual me alegra. Will management o gestión de la voluntad organizativa, dirección por hábitos antes brevísimamente expuesta, y liderado en incertidumbre, que lo que hace es extraer del modo de decisión de los griegos clásicos las claves de cómo ha de funcionar la prudencia. Respecto al modelo que has mencionado de gestión de la incertidumbre, todo el mundo habla que en qué época más incierta estamos viviendo, pero yo siempre pienso que la incertidumbre siempre ha existido, y tú que eres un gran conocedor de la historia, la incertidumbre, ahí vosotros celebramos los 500 años de la primera vuelta al mundo, de esa empresa de Magallanes cercano, incertidumbre, yo lo que considero es que la incertidumbre ahora probablemente sea más rápida, o todo vaya más rápido. ¿Cuánto es importante saber gestionar la incertidumbre y cómo hacerlo? ¿Qué se le pide a un buen directivo en esa gestión de la incertidumbre? ¿Hay alguna receta que se pueda recomendar? La incertidumbre ha estado siempre presente en la historia. Por poner un ejemplo, uno se va al siglo XIII y un pensador tan significativo como Santo Tomás de Aquino vive en medio de guerras que están cruzando Europa, y cuando él tiene que ir a tomar posesión de su cátedra en la Sorbona, es recibido a pedradas y le tiran basura. Es decir, que a nivel macro y a nivel micro hay contradicciones, hay incertidumbres. La gran diferencia de nuestra generación, lo que estamos viviendo, es que ahora la incertidumbre, el cambio, se genera de una manera mucho más rápida que antes. Los mineadores como profesión tardan muchos años en desaparecer entre la aparición de la imprenta y ya su aplicación práctica. Sin embargo, hoy en día, un programa de software, una app, es capaz de hacer desaparecer una profesión en cuestión de meses, si no de semanas. Hoy vivimos una incertidumbre más rápida y además tenemos mucha más consciencia de esa incertidumbre. Hemos vivido durante ciertos periodos en una certidumbre inconsciente y hoy vivimos en una incertidumbre absolutamente consciente, porque tenemos todos los datos de todo lo que está pasando. Muchas veces, por cierto, sin capacidad para digerirlos. Estamos viviendo en una época de la transformación digital, la inteligencia artificial, Big Data, toda la gestión de datos, el Business Analytics. ¿Esta transformación digital cómo está afectando al management? ¿Hay algún riesgo a tener en cuenta, Javier? Sí, vivimos en permanente transformación. Obviamente, esta es nuestra transformación y por eso la vivimos con mayor pasión, y es lógico que sea así. Desde el punto de vista esencial, la persona humana no cambia. Es decir, desde que fue creado el primer ser humano hasta que este planeta deje de dar vueltas, lo esencial del ser humano es lo mismo. Nuestras pasiones, nuestras aspiraciones, nuestras limitaciones son semejantes. Evidentemente, desde el punto de vista instrumental, que es epidérmico, pero muy relevante, hay cosas que van cambiando. Cuando hoy en día yo oigo a directivos, en comités de dirección, que dicen que esta generación que viene tiene otros valores, a dónde vamos a llegar, yo en ocasiones recuerdo, por citar un ejemplo, un graffiti que se escribió en el siglo IV a.C. en Ática, en la región al sur de Atenas, en griego, se conserva, donde decía, y estamos hablando de hace 2.400 años, esta generación que viene nos hunde el mundo. Toda generación ha pensado que la siguiente era más imperfecta, incorrecta, perezosa que la suya, y se producen cambios, pero desde el punto de vista esencial seguimos siendo los mismos, tengamos o no tengamos iPhones, iPads o peces. Al final también son herramientas que también nos... Bueno, como se ve, Javier es un gran conocedor del pensamiento clásico, de la antigüedad, en especial de Aristóteles, y así como de la historia, y en especial también de la historia de España. Algunos de tus libros son Roma, Escuela de Directivos, Egipto, Escuela de Directivos, 2.000 años liderando equipos, Ética, Nicómaco, y tu reciente publicación, que ha sido el Encuentro de Cuatro Imperios, el Management de Españoles, Aztecas, Incas y Mayas. Entonces, ¿qué relación existe y qué aplicación práctica y qué aprendizajes podemos sacar de estos líderes de estas épocas, Roma, Egipto, el Imperio Español, y de los líderes aztecas, incas y mayas, Javier? Pues, muchísimas, y habrá que acudir a los libros para entenderlos, porque son miles de páginas dedicadas a analizar y extraer, espigar las mejores enseñanzas prácticas para el presente. A veces, consideramos que estamos viviendo circunstancias radicalmente novedosas, por hablar, por ejemplo, no sé, del populismo que está arrasando tantos países, eso mismo se vivió en el siglo II y el siglo I antes de Cristo en Roma, y eso mismo se vivió en la Revolución Nikkei y en tantas otras circunstancias. Yo defiendo que la historia no sirve para nada, pero quien no sabe historia no sabe nada. Si queremos entender por qué pasa lo que pasa hoy en día, debemos escarbar en el pasado. Para entender, y vuelvo al ejemplo de los populismos que arrasan a América Latina y algunos países europeos, yo recomiendo la lectura del libro Camaradas, de Lenin a hoy, donde se explica cómo el marketing de unos pocos que quieren enriquecerse se escuda detrás de la denominación, la gente, el pueblo, o frases semejantes, pero sus objetivos son espurios, y esto pasa en esos movimientos y en muchos otros, pero para entenderlo hay que profundizar, sin duda, en el pasado. Si hablamos de las civilizaciones precolombinas, descubrimos cosas apasionantes. Yo en ese libro, que he estado trabajando en él 32 años, desde que viajé por primera vez a América en 1991, he regresado muchas docenas de veces y en cada viaje he procurado profundizar en el conocimiento de esas culturas. Es maravilloso ver el espíritu de trabajo, el trabajo en equipo, la responsabilidad colectiva, el respeto de la vida del no nacido que se vivía en estas culturas, que no dejaban de tener contradicciones, porque lo mismo que se respetaba la vida del no nacido, luego se inmolaba a los enemigos en Tenochtitlán, o previamente en Tihuacán, de una manera absolutamente inhumana y canibalesca. Pero esas contradicciones están presentes en toda civilización. Termino ya en ese libro, el encuentro de cuatro imperios. Al final de cada uno de los capítulos, yo extraigo una vintena de enseñanzas prácticas para el management contemporáneo de esas enseñanzas previas al siglo XVI. Aquí podemos aprender historia y aprender... Gobierno y liderazgo. Bueno, Javier, pues por ir terminando, estamos en este espacio de consejos para consejos, diálogo con consejeros. ¿Qué consejos le darías a una persona de alta dirección? Pues, entre los múltiples que podrían señalarse, elijo uno, que es que sea prudente. La prudencia no es no hacer nada, no es repensar mil veces las cosas. Si acudimos a la etimología, prudencia, es una palabra de raíces latinas, procul videre, ver lejos. Tenemos que ser capaces de definir estrategias. Cuando uno contempla el comportamiento de determinados directivos públicos y privados, lo que ve es tactismo, lo que ve es carencia de proyección. Y un líder tiene que estar pensando no en qué sucede mañana, sino en qué va a acaecer dentro de cinco años. Y estar preparando su delfín, tiene que estar preparando equipos, tiene que estar diseñando estructuras para cuando él ya no pueda dirigir a aquel grupo humano. Por tanto, ser prudentes, es decir, ver a distancia, anticipar el futuro y trabajar en la dirección correcta. Estupendo. Pues Javier, pues quiero agradecerte enormemente este espacio que has estado aquí con nosotros, este primero del año 2023, en Eudes Business School. Sé que tienes una agenda muy apretada y yo a todos cuando tengamos todo este vídeo editado os animo a que lo reviséis, porque seguro que hay muchos aprendizajes de este espacio que podemos aplicar a nuestras labores de dirección. También ya recomiendo, de todos estos libros de Javier, no podemos citar, pero este último, que creo que es de lo más interesante, el Encuentro de Cuatro Imperios, el management de españoles, aztecas, incas y mayas, que seguro que es una grandísima aplicación al mundo de la empresa. Pues gracias a todos y Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Juan.